a mi gente que tal todo como le están pasando en su fin de semana vamos cumpliendo nuestro compromiso de cada sábado subirán que sea algo una imagen una noticia que aparezca por ahí o decir algo ya sabe suscribirse su pulgarla arriba y lo más importante su comentario ahí nada más comenta paola pagar clad y calcaño con éxito 23 personas yo sé qué pasó con nosotros antes de comenzar con el vídeo quiero pedir la excusa por el vídeo que subí la imagen sobre la cámara la luz el micrófono que dije que vamos a comprar y que mi persona no lo tomará bien pues sólo eliminé y decidí no no seguir con eso no quiero que vaya a pesar nada porque estaba que estáis pidiendo y cosas así yo de que sube vídeo primera vez que subí ese tipo de comentario y mira que me han dicho muchísimas personas tienen que crear la cuenta de patreón o de esto para donar y nunca le he puesto atención porque esto se hace de corazón y como dice un refrán si del cielo te cae el limón aprende a hacer limonada y el celularcito en mi limón vamos a limonada a coger bueno la noticia de esta semana primero son las declaraciones de bienes de los funcionarios entrante y sal y algunos salientes del gobierno muchos pusieron de más otros pusieron 100.000 veces de menos porque quien va a creer que feliz bautista tiene 30 millones y danilo 28 y que miguel vaga tiene 200 millones eso ni en esta es lina usted le quiere pero como ya el pueblo de dejo todo su dinero que se han robado a esta gente ellos que lo disfruten como mejor ellos les parezca pero el tema obligado es el caso de la niña emeline peguero otra vez la niña es noticia no la dejan descansar en paz y es no sobre la libertad de marley martine la madre sube el duro y participante de su muerte dos años y creo que par de meses por lo que duró donde yo no entiendo como que el pueblo está así tirado y sorprendido porque fue frente a nosotros que se hizo todo ese ese código procesal penal porque el problema no lo tuvo la jueza y todo este país de lo que tienen 23 de peso que a espalda del pueblo o frente al pueblo pues no se dio cuenta de eso porque estaba viendo el tripletazo de película estábamos en chateadera estábamos subiendo vídeos estábamos mirando a don miguelo con una mujer en cuera estábamos pegando la que va a tirar la famosa lamentablemente y como las personas que tienen 23 pesos no pierden su tiempo en esta porquería y fabricaron un un código procesal penal a su medida y en el congreso nacional donde para cubrirse porque últimamente se había desatado una ola de personas pudientes que se pusieron a darle tiro a todo el mundo los hijos de ellos mataban gente chocaban daban batazos y los padres de ellos y ellos que cometían mucho atropello y mucho abuso a la persona de escasos recursos o sea trabajadores de una casa sea una menor sea lo que sea como ya eso estaba se había convertido en una pandemia en este país de que la persona mucha persona de pudiente haciéndose atrocidades muchos peloteros que venían a batir o las nicotéricos así en el congreso con par de millones se movieron y construyeron ese código pues esa penal que nosotros tenemos dos años la persona por descubrir por el cubrir un ata por participar en un asesinato si el cuerpo no aparece no hay condena no hay evidencia pero dime tú qué pobre tiene dinero para desaparecer un cuerpo para matarlo para desaparecerlo para que pagarle 50 mil gente que lo que lo incurra para borrar evidencia de cámara ninguno el que tiene dinero si lo puede hacer por eso se encargaron de hacerlo y la ley está tan desgraciada que es casi imposible para un pobre de un barrio enfrentarse a una persona que tiene dos o tres pesos y poder por lo menos aguantarle un juicio no hay forma entonces lo único que le queda en la opción o cogerle par de peso a una persona que te haya matado un hijo una familia o seguir luchando contra la corriente porque imagínate tú no hay forma porque que la ley está diseñada para eso y yo le pregunto al pueblo vamos a seguir dejando que cinco personas escriban la historia y que escriban las leyes como mejor le parezca vamos a seguir en eso bueno ustedes deciden yo soy un solo yo simplemente estoy haciendo la pregunta es el caso de esa niña que la familia de ellos demostrar de ellas demostrado que son honorables gente que sin dinero pero con valor tiene que servir de ejemplo para muchos padres y muchas personas muchas hermanas que usted tenga de qué en muchas partes la diferencia de sociedad es un peligro por ejemplo a veces llega a un hermano suyo con un tipo que tiene par de pesos los muchachos menor y también mucho a ti te cae bien pero tú tienes que saber si la mamá de ese muchacho le cae bien a la muchacha porque entiende que suele pagar mucha gente dinero tiene que todos los pobres somos ladrones somos lo peor y él tiene que el hijo lo que se está trazando entonces hay que ver si las dos familias están de acuerdo con eso y usted mismo retira a su hija de ahí no a usted te gusta el tipo pues el tipo tiene su cuarto y la familia esa gente no va a permitir que tú estés con él búsquese una gente que tú quieras que esté contigo hay que ser así lamentablemente porque ella hizo esas atrocidades o provocó que el hijo lo hiciera fue por la diferencia económica que yo tenía no quiero esa mucha gente la familia no la queremos y ya nosotros tenemos que entender de que la ley no nos va a favorecer lamentablemente ese muchacho no está suelto porque eso ya tuvo una eso se viralizó y tuvo una consecuencia social en un pueblo san francisco va a cobrir que un pueblo siempre ha venido mira yo me quito el sombrero frente a esa provincia la provincia de duarte no permitieron eso pasara pero ella aquí en la calle ella suelta ahora va a ser todo posible que su hijo salga tenemos que estar a ojo y ver de qué condiciones tengo que yo pero también porque aquí es que cae el riquito que cae preso lo que está en un resort en una cárcel que le entran menores tienen ahí un comedor para ellos solo tienen la tapicería tienen cancha tienen aire acondicionado y plano y de todo y eso hay que arreglarse en este país el rico y el pobre se hicieron lo mismo el delito que pague su cual sus cárcel igualito porque si soy si hubiese yo que quisiera eso hoy no tuviera vivo que me hubiesen metido con un grupo delincuente y me hubiese matado de una vez y me hubiera este hecho de todo pero yo tuviera un dinero para comprar lo que sea el alcance señores que esto no sirva de ejemplo para que las cosas no sigan pasando ya dios permitió que lo de esa niña pasara es lamentable todos estábamos indignados todos nos sentimos mal por eso porque ya usted debe entender que cualquier cosa que le pase a usted no solamente le va a doler a usted como madre como hija o como hermano hermano si no le va a doler a todo un pueblo y parte del mundo todo el mundo está consternado con esa noticia pase buena noche seguiremos